¡Suscríbete al canal! No, no, porque Loli me pidió a mí, entonces yo quiero hacer las aulas. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, mi amor. Fíjense en la gorda, a ver qué pasa con la gorda. Es el caramelo, es el caramelo que sí, el caramelo que sí no tiene olor a la quemado que sí que no está saliendo bien. Vaya, mi vida, vaya, vaya, vaya. Está muy lindo, está quedando... Sí, sí, va a quedar bárbara. ¡Ay, sí, sí! Bueno. ¿Benito? Hola, Benito. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Y San? No sé, qué sé yo, anda de reunión en reunión con el asunto este del disco, ¿viste? Sigue con el disco. Mirá, con decirte que tengo que ir yo, tuve que cerrar el bar, ahora tengo que ir yo personalmente a entregar estos sándwiches porque no puedo contar con ellos. Señor, recordale que es el cumpleaños de mamá, que la invitó, porque yo ya se lo dije, pero no sé. Sí, yo... Igual yo la llamo a ver si la puedo ubicar, ¿viste? Porque está tan ocupada con lo del disco. Yo le digo, cuando la vea, le digo, ahora... ¡Ay, ya! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Hola, Cota. ¿Cómo anda, Benito? Hola, hola, hola. ¿Ya vele qué? ¿Le puedo pedir un favor? Porque anoche no dormí bien porque Violetita está cortando los dientes. ¡Ay, qué garrón! Un cafecito no me puede hacer. ¿Vamos para el bar? Y no puedo, no puedo porque tengo que entregar estos sándwiches y no quedó nadie en el bar. Bueno, pero voy yo, voy yo y le hago un café al... ¡Alvar! Dale, te espero, te espero hasta que vos venís. Pero si vos no se me contestan las cosas como te ven. Ay, Benito, el negocio lo conozco más yo que vos, dale. Dame las llaves. Quedate tranquilo. Oíme las cosas. La verdad, no me despelotes las cosas. No te... Pasa que la máquina es prela, ¿sabes? ¡Cállate! Yo sé hacer todo. ¿Eh? Bueno, voy a ir a ver tu viejo, eh. ¡Salud! ¡Chau, Benito! Se me enamores de la piba de campeones. ¿Viste? La nenita que trabaja en campeones. ¡Pani, mi amor! Apúrese con el baño que me tengo que bañar yo todavía. ¡A verte! Ay, qué divina. Me encanta. Estás hermosa. Cuidate, no te manches. Te cambiaste... A ver, fíjate quién es. ¡Ah, debe ser Benito! Que viene con los sándwiches. A ver... ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, mi querida! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple mío y del Vita! Un regalito para abuelas. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué temprano! ¡Ay, qué temprano! Y no, yo todavía no me bañé ni nada. Bueno, pero mejor encima de una manito. ¡No te necesitamos dar ninguna manito! Yo le quiero, antes que nada, hacer entrega de mi regalo a mi nube. ¿Qué tal? Roxy, es un lindo. A ver, ¿te gustás? Mira qué tal. Mi brazo, Bambi. A ver, a ver un poco. No, Bambi está borrada. No sé. ¿Qué? ¿Pero cómo me preguntan qué es Roxana? ¿Pero estás diciendo esa loca? ¡Ah! Estoy tejiendo eso desde que naciste, poco menos. Ah. ¿Vos también te dijiste, ¿te acordás una cosa? ¿Una cuadra como vos querías tejer? ¿Te gusta, Roxana, cómo quedó? Era para mí. Yo ya pensaba... No sé. Otra cosa. Después dije, no, algo práctico. Algo práctico. Esto te van a cansar de usarlo porque es tan abrigadito. Sí, pero... Ahora pido con el peinado. Bueno, guardalo. La verdad es que casi le hice una torta. No, la torta se la hice yo, mamá. ¿Vos se la hiciste? Creo que... Qué poco práctico. Le dieron la paladería. La ciudad iba haciendo una torta con toda la gente de esta casa. Bueno, pero es que ella me pidió que le hiciera torta a todos. ¿Yo? ¿Por qué? Bueno. No sabes cómo te extraño. Es tan vacía la casa sin vos. Vacía la casa. Es un silencio. Está llena de gente. Bueno. No lo digo por Vale, ¿eh? No, pero es vacía. No, no, no. No es lo mismo. Yo quiero vivir con mis nietitas adoradas. Ah. ¿Sabes lo que se me ocurre ahora, Loli? Me quedo a dormir aquí esta noche. No, no, no. Y te traigo a no sé, que hace mucho cuando la ves. No, 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 mami, no. Hoy no. ¿Qué es? No, que es un lío. La casa no está terminada. Sin la perra. No es la perra lo que me molesta. Digo que todavía, no. En todo caso, mañana, si vos querés, si vos la extrañás, se va a dormir allá, Lola. Que tan vacía la casa. Si no quieren que vea a mi nieta. Pero si la estás viendo. Es la verdad que sí que yo estoy viendo. Tenía razón. Ay, qué lindo que es todo. ¿Te borraste? Tenía muchas cosas que hacer. Sí, está bien. ¿Sabés que te dejé un montón de mensajes? Alejo. ¿Qué? Yo no soy tu novia. Yo sé que no soy mi novia. Pero, no sé, ¿tenemos una historia? ¿Tenemos algo? ¿O no? ¿Eh? Algo. Algo así, algo así, algo así. ¿Qué? ¿Algo así qué? Algo así. ¿Qué? Que estás poniendo muy serio. No sé. ¿Demasiado serio? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queremos hablar en serio? Un poquito. ¿Necesario? Bueno, yo no estoy preparada a lo mejor para... para una relación en serio. Te lo digo en serio. ¿Te la bancás? Si te la bancás, bien. Y si no, como decía Wolf Wittmann, no tiene remedio. Bueno, yo me la banco. Yo me la banco, pero... ¿Te la bancás? Sí, pero me tengo que ir a la casa de mi mamá. ¿Te la bancás? Sí. ¿Te la bancás? ¿Te la bancás? Sí. ¿Te la bancás? Sí. Che, qué linda la música, ¿eh? Sí. Linda, pero la quiero cambiar por los Backstreet Boys. No. ¿Es qué? ¿De Backstreet Boys qué? Los Backstreet Boys. ¿Lo regaló él? ¿No son Backstreet Boys? Los Backstreet Boys, no. Los Backstreet Boys. Tiene que actualizarme si usted con los gustos modernos. Es porque yo sé. Ustedes deberían saber. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Venito. Vení, vení. A ver, dígame, Matilde. Ay, qué feliz. Pero así está bien como bailar así. Ay. Ay. Tenés cuidado, mi amor. Ay, estás también entusiasmada. Venito. 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 Venito, mira. Te lo pido, por favor, tengamos la pestaña. Estamos en casa ajena en el cumpleaños del horario. Si a vos no te importa nada, a mí sí. ¿Y qué? Bueno, Roxana. Creo que le da un momento. Ahora que estamos todos... Se me pega como una mosca, no respeta nada, ¿eh? Está enamorada. Roxana. Ay, por favor. ¿No te parece que es el momento adecuado para que hagas alguna imitación? Ah, sí. La imita que anda a la tía Elba. Ah, no. Ahora, ahora la voy a invitar, mamá. Come, come, come. ¿Todo sabes cómo invita, Roxana? A ellos me dan las manos, che. Me estoy invito por todos lados. ¿Viste que Alejo no llamó? Ah, bueno. No llamó, no apareció ni vino. Le dije, por favor, es el cumpleaños de tu hermana, pero el pibe está borrado. Bueno, pero no. Hasta le habrá pasado, Roxana. Isa Hola